En la UAL sabemos que la ciencia es el futuro y nosotros construimos el futuro. En la UAL, la investigación, uno de nuestros pilares fundamentales, está al servicio de la sociedad y de las empresas. Un trabajo en equipo en el que todos aprendemos de todos. Con esfuerzo y constancia podrás conseguir tus sueños. Elige soñar. Elige la UAL. Ciencias Experimentales.